El IBEX 35 ha roto su racha bajista y ha conseguido cerrar con una subida del 0,17% después de cuatro sesiones con caídas. El selectivo se ha situado en los 9.330 puntos en una jornada en la que ha empezado ganando y ha llegado a subir un 1,15% pero después ha habido unas horas que ha cotizado en rojo. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que es la tercera sesión en la que el IBEX va de más a menos y añade que falta todavía más para atacar la resistencia. BBVA ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída del 1,39% después de haber presentado sus resultados en los que se ha informado de que el beneficio ha aumentado un 31,5% hasta los 3.475 millones de euros. Telefónica e Inditex también han cerrado con caídas, aunque más moderadas, por debajo del 0,5%. Por otro lado, Santander ha contrarrestado las caídas de BBVA ya que ha subido un 1,11%. Repsol también ha subido en este caso más moderadamente un 0,04% después de que se hayan publicado los inventarios de crudo en Estados Unidos y se haya informado de que han subido en 6,5 millones de barriles. A la hora del cierre del mercado del viejo continente, el barril de Brent, de referencia en Europa, subía un 2% y cotizaba por encima de los 56 dólares. Zenlex ha sido quien ha liderado las subidas del IBEX 35 con un avance de más del 6% después de hacer pública dos operaciones en Francia. Otra empresa a destacar es Grifols, que ha subido un 0,28% después de cerrar la compra de la unidad de Ologic. Wall Street se está recuperando de su peor caída de 2017 pero cotiza con signo mixto gracias al empuje de Apple, que sube más de un 5% después de haber presentado unos resultados récords. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.